Se cierra, justamente háganlo retrasarse, y una vez que llegara tarde, cierren la puerta, y cerraron la puerta. Llegó con candado, todo cerrado, ya no podía entrar. Dice, el profeta agarró, buscó la chimenea de la casa, se subió por arriba y se escogó, y se metió por la chimenea. Todo sucio, ni a mí, ya justo todos terminaron, ahora le era su turno y ya estaba sentado ahí. Eso ha sido. No sabían cómo pararlo. El profeta dice, era perseverante. Porque creía eso, tenía una causa, no buscaba luchar de una manera egoísta, sino buscaba beneficiar a muchos. Ese parálogo creyó. Estados Unidos dijo, no puede permanecer, jamás sobrevivirá dividido. No puede. ¿Quién lo iba a contar así? Porque aquí la Biblia dice que era bíblica. Entonces esa es la clave. No son cosas fuera de serie. Lo sobrenatural viene a escena cuando nosotros nos ponemos sinceros con verdades ya establecidas por Dios. Por eso Lutero nada más creyó, justo por la fe vira y se paró ahí. Alrededor de eso sumó más sermones, pero ahí se paró. Dijo, muero por eso, hagan de mí lo que quieran. ¿Quién puede derrotar a alguien que cree en lo que dice? Que está dispuesto a poner su vida ahí. No se puede derrotar eso. Entonces es sinceridad con lo que decidimos abrazar y creer. En este caso, cuando vemos un mensaje tan vindicado, tan probado, tan glorioso, no queremos solamente saber que existe, queremos ser parte de eso. Y obviamente, en la vida cristiana, ser parte de eso es con tu vida. Porque no quiero aprender para llevar a otros a ver que lo apliquen, ¿no? Porque así no funciona. Porque así hicieron fariseos y saduceos, buscando actuar cargas pesadas. Si no, yo mismo trabajo para yo creerlo, para yo amarlo. Cuando tú hablas algo que tú amas, hablas diferente. Va con un ingrediente diferente. Cuando hablas algo que sabes, va diferente también. Eso lo sabes. Por eso Pablo decía, cuando yo vivo ahí en Romano 7, lo que sé, no lo hago. Entonces es una decisión. No solo quiero saber que esto es la verdad. Quiero amarlo. Quiero amarlo, quiero creerlo, quiero disfrutarlo. Quiero unirme a eso. Eso te da tanta fuerza. Mira, la debilidad viene cuando nosotros sabemos la verdad. Porque la apostasía dice, viene con la venida de Jesús, viene la apostasía. La apostasía sabe la verdad. Pero el temor al hombre, el miedo al hombre, te hace negarlo, el operar diferente a la fe y al conocimiento que tienes. Ya sabes. Porque sabes. Igual, los días de Samuel sabían la verdad. Pero las amenazas de Saúl les hacía quedarse con lo que, contrario a lo que sabían. Y cuando un reino es dividido, no puede permanecer. Porque ellos estaban divididos. Adentro sabían una cosa, pero afuera operaban otra cosa. Ellos eran un reino dividido. Por eso que no podían derrotar nada. Cada vez iban y llegaban derrotados, derrotados, derrotados. Pero es diferente a alguien que sabe, como Lutero, la verdad. Por eso dijo una cosa. Dijo, no es bueno ir contra la conciencia. O sea, contra lo que sabes y lo que crees. No es bueno irse contra la conciencia. Y yo no debo hacerlo, dijo. Y luego añadió, y no quiero hacerlo. O sea, no solo lo sé. No solamente sé que no debo hacerlo. Sino, a eso sumo, que no debo hacerlo. O sea, no solamente era el saber, era el hacer. Por eso Jesús mismo dijo, si es posible, pase esta copa. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Guarda tu espada, Pedro. ¿Tú crees que no puedo defenderme? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Que se haga conmigo. Es una decisión de someterse a lo que uno sabe. Esa es humildad. Y ese es poder. Porque el profeta dijo, Jesús entró a su tercer jalón, allá en el Getzamaní. Con una decisión de humillarse a lo que uno sabe. Que tiene que pasar. O sea, ahí completamente era Jesús, pues, o sea, humano, pues, ¿no? Dice, él tuvo que humillarse a lo que sabía. Porque él sabía que el Mesías tenía que pasar por eso. Ahora tienes que humillarte a lo que sabías. Por eso decían los filósofos que no había forma de que el mundo, después que Jesús predicó, el mundo podía seguir igual. Porque muchos habían predicado como Jesús. El mismo, había muchos que ya habían predicado a mato enemigo. Sí. Los mismos, creo que eran antes de que Jesús, me parece que era Aristóteles, era Sócrates, algo así. Ellos habían predicado todas esas cosas. Pero ¿dónde dice el mundo? Ya no podía continuar igual cuando se paró y dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando él puso en otra mejilla. Cuando él oró por los tragresores. Eso ya no podía, el mundo no podía seguir. Porque había uno que ya había dado su sermón y ahora vivía su sermón. Entonces el mundo, ¿cómo puede seguir igual? Dice, ahí se partió el mundo en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Justo ahí se partió en dos el mundo. Y todo el mundo confiesa que antes de Cristo era una cosa, después de Cristo era otra cosa. ¿Por qué? Porque todos fueron derrotados en alma. Menos Cristo. Se paró. ¿Cuál fue su gran victoria? Sí. Amó lo que él dijo. Ama a tu enemigo, entonces él los amó. Ora, dijo, porque te traja y te persigue. Oró por los transgresores. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. El mundo ya no, no hay forma que el mundo continúe igual cuando Jesús terminó de hablar eso. El mundo se partió. Tenemos el ejemplo. El poder está ahí porque cuando ellos decidieron, decidieron. Si decidían ir por David, lo perdían todo. Porque nadie lo iba a apoyar. Saúl no lo iba a apoyar. Nosotros muchas veces estamos esperando que algún día Saúl cambie y me apoye. Y me diga, te doy dinero porque vais a apoyar a David. Y te doy las armas, anda, lucha por David en mi contra. ¿No? Esperamos que un día Saúl cambie. A veces así estamos esperando que algo pase, en las circunstancias, en el deseo. No va a cambiar. Más bien se va a hacer más fuerte, más malo Saúl. La decisión era perderlo todo. Y cuando lo pierden todo y se van solo unas 11 personas, ya nadie los podía derrotar. Jordán no los podía derrotar. Piénsalo, los días de Josué cuando se desbordaba, tenían que tener el arca para dividir. Ahora, cuando ellos han decidido luchar por lo que saben que es la verdad, ya, en otras palabras, han decidido, ya no quiero un reino dividido en mí. Sé lo que es la verdad, pero estoy actuando contrario. Pero cuando decido, saber lo que es la verdad y unirme a eso. Listo, ya no te pueden derrotar. Porque la victoria lo logras adentro. Pues el profeta dijo, antes de David tener victorias públicas, tuvo que tener victorias secretas. Tuvo que tener victorias secretas, donde solo Dios sabía. Nadie lo había visto con su oso, con su león derrotado. Antes de derrotar a Goliath, antes de que la victoria sea pública, tuvo que tener victorias secretas. Antes de que yo tenga una victoria pública, tengo que tener una victoria adentro. Adentro no tengo que tener un reino dividido. Eso significa ser feliz. ¿Por qué? Hago lo que creo que es verdad, sé que es la verdad, lo que me gusta, lo pero. Por eso dijo Pablo, el hombre miserable es el que sabe y no quiere, y no puede, y no lo hace. Miserable hombre de mi vida. ¿Por qué? Porque está viviendo un reino dividido. Es una decisión. Si yo creo esto, quiero. Pero yo quiero ser feliz. Si yo quiero una reunión, porque eso es para mí. Si me ofrecen otra cosa, no, 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 gracias. Aquí estoy feliz. Pero ahí dice dividido, ¿no? Dice, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Sí. Ahí habla de un reino dividido. ¿Qué entiendes? ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Pero quieres operar a acción. Las acciones no quieren acompañar a lo que sabes. Eso es, todavía no crees. Todavía no has pasado al alma en fe. O sea, por eso que pasar al alma es sinceridad. Es decidir si esta es la verdad. Esta es la verdad. Me la juego. Me la juego todo. Todo. Si esta es la verdad. Entonces, primero me aseguro que sea la verdad, pues, ¿no? No. Entonces, primero convenciendo, luego... Interesado. Sí, hermano. Después la gente puede hacer rabia. El mundo entero puede levantarse. Pero cuando tú has averiguado, has sido honesto, no estás buscando otra cosa. Por el profeta, digo, en los días, dijo, me da lástima, digo, los predicadores. ¿Por qué? Porque están como los pollitos de granja, no saben quién es su mamá, no saben quién es su papá. Les muestro la palabra, dicen, hermano Branca, sé que es la verdad. Pero me votaría, me quitaría mi pensión, ya no tendría iglesia, no me dejarían predicar. ¿Esto te preocupa? A mí debe preocuparme que mi vida no esté dividida. Debería preocuparme que lo que yo creo, lo que yo amo, lo que yo quiero hacer, lo haga. Pero ellos querían bautizarse, querían creer lo que el hermano Branca decía, sabían que era la verdad, pero no podían porque había otras cosas que supuestamente para ellos eran de más valor. Señor, hay que lavarse de que yo quiero la verdad siempre y cuando las cosas salgan de cierta manera. Yo quiero la verdad en que las cosas salgan contrario a la cierta manera que quisiera que salgan. Eso vale la pena, eres feliz, haces lo que quieres, lo que te gusta. O sea, puede que, por eso me impactó, me identifico con los miembros del kibbutz allá en Israel, el kibbutz sobre todo, Ed Sion, se llamaba. Son cosas que lo lees y nunca te olvidas porque impacta tu vida. Son puntos claves que dices, es lo que quiero. Porque les decía a los ingleses, evacuemos. No tienen posibilidad de ganar y sabían que era así. Y los ingleses con lástima porque eran sus amigos, porque Golda Meir y todos tenían mucha amistad con ellos. Y le dicen evacuemos, nosotros les escoltamos, porque a los ingleses no le podían tocar a los árabes. Nosotros les escoltamos. Les llevamos de aquí porque no vale luchar. Le dijeron a Golda Meir, hay que retirar a tu familia. Vienen tanques, es un suicidio lanzar, poner soldados ahí. Y Golda Meir dice, si yo retiro mil muchachos, si yo soy una madre con esa visión de defender mil muchachos, ¿quién de las otras madres? Si las otras madres también deciden lo mismo, ¿quién pelearía? Porque no solo mis hijos tienen ahí madre, los demás muchachos también tienen una madre, tienen un padre, tienen un familiar. Y si ellos van a quedarse, pues estamos dispuestos nosotros a sacrificar todo. Amo a mis hijos, pero más amo la patria de Israel. Amo la causa de Israel. Lloraban los soldados ingleses al escucharlo. Porque era realidad, la muerte estaba por venir sobre sus hijos y está dispuesta a jugársela por la patria. Entonces cuando dijeron, vamos a ofrecerle a los muchachos que bajuen. Dijeron, miren, pero ¿por qué no van? Miren, le vamos a decir por qué. Hace unos cuantos meses, seis millones de nuestros hermanos, seis millones fueron muertos. Matados de las peores banderas. El problema era que no sabían por qué están muriendo. No sabían que los estaban matando y no sabían por qué estaban muriendo. Con engaños fueron matados. Fueron a las cámaras de gas y de todo. Ahora nosotros vamos a morir. Más seguro que morimos en esta batalla. Pero ¿sabes? Abajo está Jerusalén. Y esté escrito, que me falle mi diestra, que se pegue mi lengua, mi paladar. Si yo me olvidaré de ti, Jerusalén. ¿Sabes? Tengo la posibilidad de pelear por Jerusalén, la ciudad amada del Mesías. Sé, si voy a morir, sé por qué voy a morir. Los ingleses se dieron la vuelta, se fueron todos. Es cierto, hermano. Por eso es imposible que derrotes a esa gente así. Porque aparentemente lo arrasaron como dos sobrevivientes, nada más heridos. Y a los bebés no más trasladaron, a los bebés. Después los adolescentes, los niños ya peleaban. Y a esos bebés se les enseñó, tu mamá, tu papá murió allá. Cuando ya eran adolescentes, querían ir a ver dónde murió su padre. Porque ellos dicen que habían trabajado cuatro años. Justo cuando empezaban a abrir los primeros limones, las primeras naranjas, en un desierto. Cuatro años para recién hacerlo producir. Justo cuando está sus primeros frutos, viene la guerra. Y para ir a producir ahí, no fue cualquiera de gente. Fueron los más acuerdos. Dijeron, juramos ante Dios que nunca, nunca nos distraeremos, nunca descansaremos. No habrá reposo para nosotros hasta no ver esta tierra redimida, produciendo el fruto. Esperando al Mesías. Justo cuando va a producir, viene la guerra. Eso dice que esos muchachos, ahorita, el Sion es uno de los kibbutos más hermosos. Porque los niños crecieron y dijeron, eso ha hecho mi padre, eso ha hecho mi madre. Eso soñaban. Pues nosotros vamos a llevar a cabo eso. No se puede derrotar, puede matar a eso, pero esa semilla viaja. Alguien la toma de nuevo. Por eso cuando Juanjos lo están quemando, la inspiración le viene. Porque en su idioma dice que Juanjos significaba ganso. Su nombre, en el idioma de él, bohemio. Y cuando ya justo lo están quemando, dice que se acerca al verdugo y le dice, hoy día vas a asar un ganso. Pero ese mismo, dice, dentro de cien años será un cisne. Y a él no lo podrás casar. Cien años exactamente después viene Lutero. Y en su idioma significaba cisne. Y no pudieron con Lutero. Porque esa unción de valentía, esa unción de valiente, esa unción de amar la causa de Dios, es el Espíritu de Dios. Otro lo toma y continúa. Profetizó. Sí, profetizó. Exacto. Por eso el hermano Braja dijo, Señor, si yo salgo, otro tomará esta palabra. Él amaba la palabra de Dios. Él tenía una visión correcta, una visión precisa, una visión valiente, invencible. No me digas que alguien no va a tomar eso. Va a haber gente que lo va a tomar de la misma manera. Va a haber gente que va a decir, no quiero ser uno más del mensaje. Quiero continuar lo que continuó. Por eso que Salomón dijo, Señor, ¿qué quieres? Mira, dijo, tú trataste con David, mi padre. Tú le bendijiste. Tú eras honrado, tú eras alabado, tú eras reconocido en su reino. Yo sé que este reino tiene que ser la continuación de ese. Que este reino no está separado de ese. O sea, ¿qué pidió Salomón? Que las obras que ya Dios había hecho con don David avance. Salomón no está pidiendo algo accidentalmente. Entiende lo que debe continuar. Yo no puedo pedir, Señor, usa mío. ¿Se me va a decir en qué? Yo entiendo lo que debe, lo que ha estado bueno. Ha sido la vida del hermano Braja. Y sumado a la palabra, dice, eso ha estado bueno en este día. Eso ha estado bueno. Yo le pido a Dios, Señor, eso, eso, eso continúa. Ese hombre tan valiente para no. El profeta dijo, ¿cuál es el milagro más grande? Le dijeron. He ido por todo el mundo, dijo. Y una cosa, he hallado. Ha hallado una cosa. El milagro más grande que yo he visto. Nadie ha podido derrotar esa palabra, dijo. Este es el milagro más grande que yo he visto. Nadie, jamás en todo el mundo ha podido con esa palabra. Señor, yo creo que continúe eso, Señor. Eso, eso que ya hiciste correcto, eso que ya has mostrado, que funciona, que has vindicado. Que continúe, que avance, que no se detenga. ¿Está cuenta? Tenemos que saber qué queremos. Qué nos hace felices. Alrededor de eso, Dios puede darte lo que sea. Pero tu gozo, cuando llega Dios a ser tu gozo, cuando llega el plan de Dios a ser tu satisfacción, tu vida, puede ser la ancianita más débil. Pero tus palabras y tus actos van con tanto poder. Y por eso digo, el diablo tiene que abrir paso. Puede ser la persona más necesitada. Por eso no es la pobreza, no es la riqueza, no es la debilidad, no es la salud, no es la edad. Es la honestidad con lo que creemos. ¿Y cómo voy a ser honesto si no conozco? Por eso es un trabajo conocer el plan de Dios. Para saber qué Dios quiere que se haga. Hemos llegado a ese tiempo. Estas son nuestras horas. Tal vez sean las horas finales. ¿Qué pasa si yo supiera? Piénsalo. Si me dijeran, me han dado plazo, nada más. Como le dijo a Usías, no a Ezequías. El que arregla tu casa vas a morir. Y yo vine y me dice, ¿sabes qué? Te quedas tu último mes, tu mano pasa de abrir y haz tu último tiempo en la tierra. Ay, hermano. ¿Sí? ¿Qué harías? Pero así hay que vivir cada día. Cada día. Estar que estando en la escritura. Disfrutarlo. Ver esas cosas gloriosas. Ser feliz con eso. Lo crees. Y sabes, cuando tú lo crees, lo amas. Lo defiendes con tu vida, con tu corazón. Eso alguien lo va a tomar. Eso no se puede quedar así. ¿Y quién es más glorioso que la obra que realizó? Son joyadas, ¿no? Porque de joyadas fue temporal. Esto tiene que ser, esto sí tiene que ser a continuación. Por eso ese entendimiento de cómo funcionan las cosas. Son leyes. Sí. Porque joyadas fue más, o sea, mayormente en base a... Porque la gente mira que, porque es verdad que soy, se denominaron. Igual fue en joyadas, solo tomaron lo que, solo decían joyadas, joyadas, joyadas. Y dejaron a él, no se metieron. ¿Por qué joyadas era fa? ¿Por qué amaba tanto a Dios? ¿Por qué era celoso con Dios? ¿Por qué les exigían? No abriguaron eso. Igual. Lutero predicó, sacó Dios de todo. Y la gente solo tomó lo que Lutero dijo, la doctrina, la enseñanza, pero no el amor de Lutero a la palabra. No el respeto de Lutero, no la valentía de Lutero. Debían entender, este mensaje se maneja con ese carácter. Nunca se vea siendo nominado. Nunca. El profeta dijo, este mensaje no se denominará. ¿Quieren arrinconarlo ahí acá? No, va a haber gente que va a decir, yo quiero mantenerlo como el profeta mantendría este mensaje. Que la gente sea libre, que diga este tabernáculo, lo que nos une es el compañerismo en la palabra. ¿Quiere venir? Venga. ¿Quiere irse? Está libre. Así mantenía el profeta su tabernáculo branca. Eso. Sí. Inclusive públicamente con el nivel, haciéndole preguntas, pues, como... Cada vez le decía, hermano, no predique usted, arruinaría su ministerio. Dice, bueno, si no es de Dios, si es de Dios de Arrimar, me arruino. Dice, pero siempre allá, bueno, siempre allá va algo. Para que no... Si la palabra de Dios va a arruinar un ministerio, más vale que lo arruine ya. Pues nunca vendía, o sea, nunca se comprometía con otra persona que decía que no predique así, que es muy duro. Es la verdad, hermanos. Por eso te digo, nosotros no hemos hecho nada mágico, no es nada superpoderoso. No. ¿Sí? Por eso yo me acuerdo de un predicador que dijo, este, no entiendo la gente, dijo, la gente es medio... Vamos a decir, tonta, ¿no? Van a escuchar a alguien que no predica nada. Claro. Que nuestra intención es predicar, es repercutir de repente siendo... Usando las palabras más excelentes que uno pudiera. Le gustaría, para hacer presentar mensaje más mejor. Pero en realidad, es mirar cómo amaba el profeta este mensaje. Cómo lo respetaba. Cómo no se comprometía. Cómo era valiente. Cómo estaba dispuesto a perderlo todo. Cómo estaba dispuesto a morir por ello. Queremos simplemente caminar en esas huellas. Porque la palabra de Dios es la verdad. Porque es la única oportunidad. Porque Dios está esperando a ver qué decidimos. No voy a obligarme. No voy a esperar que Dios venga, mira, haces esto. No voy a esperar un... Porque Dios puede tronar y, bueno, de miedo, corriendo, me voy a hacerlo, ¿no? La Virgen insensata va a hacer eso en la tribulación. Así es. Pero ahora Dios está esperando a ver que yo quiera hacerlo. Por eso, Josué, te das cuenta, Josué es misteriado. Una clave poderosa. Josué estaba impactado con las maravillas que Dios hacía a través de Moisés. Impactado. Y eso mismo le... Que ahí se metía. Y eso mismo le llevaba a no olvidarse, o sea, a meditar en eso. Y podía tener vida. Le gustaba tanto. Que ahí se metía. Y se quedaba tanto. Dice, hasta Moisés ya se salía, dice, se iba del campamento. Y él seguía ahí en el tabernáculo ahí. Él no se iba ahí. Seguía tan impactado. Oye, ¿qué haces ahí? Por eso no tiene que estar detrás de nosotros poder humano. Está así tan impactado. No tienen que estar agarrarte a palos. No somos esclavos para que sin palabra no funcione. Solo la palabra y punto. Porque queremos saber qué dice. Por eso es tremendo. Cuando amaban a David. Y el profeta dijo, esa era la profecía del amor de la novia a Cristo. Solo dice, escuchaban. Que David hablaba silenciosamente. Alguien me diera agua. Dice que si iban, amaban el deseo de David más que sus vidas. Hermano, una cosa digo. De todos modos vamos a morirnos cualquier día. Si el rapto tarda, no sería esa misma vida que la podemos gastar solamente en las cosas que necesita el cuerpo. No la podíamos gastar acercándonos al Dios viviente, el Dios creador, el Redentor, el que estuvo dos mil años atrás. Ha venido al mundo occidental. Ha abierto los siete sellos. Nos ha visitado con el librito abierto. ¿Será verdad o no será verdad? Y si es verdad, déjame meterme. No quiero otra. Es mejor lo que Gold dice ya. Es un tiempo especial. Glorioso. Por eso el poder está en cuanto honestos somos con lo que leemos y creemos. Creamos la palabra de Dios. Por eso uno mira y uno se da cuenta como el profeta habla. Es impactante. Dice el poder ya está en la iglesia. Glorioso. Dios dice eso y a mí me gusta. Dios quiere ver que la gente lo use. Entonces también queremos lo que Dios quiere. Por eso que trabajamos en lo que Dios quiere ver. Averiguamos que Dios quiere ver y empezamos a soltar, a soltar. Y a alguien se va a atrever. También quiero ver eso en mí, va a decir. Y de verdad que Dios quiere ver un pueblo poderoso, un pueblo vencedor, un pueblo que no da lástima. ¡Da miedo! Porque la Biblia dice, piénselo. Que esos que salían, que todo ahí, dice que cuando cruzaron el cordón salieron como rostros de leones. Dice que a veces era general, ahora son diestros con ambas manos. Y corazón perfecto. Y David más bien está asustado. Han venido por acá, vienen por acá. Y dice, todos los días llegaba hasta convertirse en ejército como ejército de Dios. Eso sí, eso va a llegar gente a ayudar el éxito de la palabra. No el éxito del hombre. Porque si somos honestos, cada uno nos conocemos. Yo no entiendo por qué un líder quiere proyectarse él. O tal vez qué clases de ángeles serán, ¿no? Porque yo hasta ahorita, por más que buscar a lo... Cada vez que uno quiere mirar lo que uno es, más bien ahí es como que te metiste en un mundo de un servicio higiénico desasiado que apesta tanto que no quieres ni averiguar más cosas tuyas. Menos exhibirla, ¿no? No vas a ponerla ahí la... Uy, a ver, cuando te motes a las cosas de Dios, ¿no? Piénsale esa rosa de sarón exprimida. Hermano, qué perfume. Sí, ese lirio. Después de estar ahí viviendo encarcelado en esa... En ese... El profeta llama... ¿Cómo lo llama este... De esta casa de... De pestilencia. De pestilencia, pero también... Lazareto. Lazareto, ¿no? Este es lazareto, este esclavitud. Luego entras al mundo a ese supercuarto de la rosa de sarón, del lirio de los valles. El aceite, ¿no? Del olivo y todo eso. ¿Qué vas a querer regresar al servicio higiénico desasiado, hermano? ¿Qué vas a querer hablar de ese mundo? Suena ofensivo, ¿verdad? No, pero hermano, ¿cómo vas a querer mezclarlo? Vas a decir extraño un poquito de esa cosa fea, ¿no? Sí. ¿Sabes? Necesitamos nada. Lo único que falta, hambre de grandeza. De gloria. En todo lo que se necesita para representar mejor a Cristo. Porque cada uno lo puede hacer. Cada uno va a querer pagar un precio. Si miente, va a pagar un precio. Nunca me va a mentir porque eso no da gloria a mi Señor. ¿Sí? Si de repente es flojo, nunca me va a hacer flojo. Porque eso no da gloria a mi Señor. Lo va a matando que no quiere jamás hacer lo que dar mal ya. Si de repente no domina mucho un tema, nunca me va a hacer negligente. Porque eso no da gloria a mi Señor. No quiero hacerle quedar mal a él. No quiero representarlo mal. Yo soy su cartelera. Quiero ser un cartel que está, cuando uno ve todo arrancado, la letra ni se ve. De algunos ya, amor, pedacitos, el viento lo ha destrozado o la gente lo arrancó. No quiero ser esa cartelera toda arrancada por el diablo, por demonios. Quiero ser una, pero qué. Oiga, con luces lees, con luces lees. Hoy día, hoy día estaba vendiendo limones y me conversé a un evangélico. Y no, uno que está recibe, leyéndole a Dios. Estaba lees conversando un poquito de él. Cuando tenía una hija, la mamá, dice. Y la hija también comenzó a conversar ahí, dice. Estaba oyendo, dice, la cocción, dice. ¿Sabes, dice? Leía la cocción, dice. Mi esposo lee la Biblia todito los días, dice. Y justo llega el esposo. Dime, ese es mi esposo. Pues él lee todita la Biblia. Pero, ¿sabes una cosa? Él no la vive. Eso queda el mal. Le muere. Y por eso le digo, influencia. Y por eso el testimonio. Bueno, eso. Y es lo mismo que pasa. O sea, uno tiene que. De él a vivir lo que. Mira, hay una actitud. Que cuando nosotros no la vivimos. Eso queda mal. Te acusa. ¿Sabes qué te vuelves? Te vuelves exigente con los demás. Te vuelves exigente. Porque en realidad, en vez de exigirte a ti. Porque la palabra sabes y te exige. Pero esa exigencia que debería ser para ti. Te lo diriges al que está a tu costado. Y el que está a tu costado. Te conoce que hablas y no vives. Se enoja. Y se produce un conflicto en el hogar. No sé, para allá se van la cocina. No sé. No sé. Yo digo por eso que a veces, o sea, vivir, o sea, el testimonio es la influencia y la da los profetas, la que ve a los demás. Mira, ¿por qué crees que la gente se va por tantos deportes o como lo llaman al fútbol? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman? No, de multitudes. Pasión de multitudes. ¿Por qué? Porque miras a ese. Ah, sí, lo ves contento, gozoso. Tú te acercas porque algo dentro de ti quiere ser feliz. Sí. Algo dentro de ti quiere ser feliz. Cuando tú vas a uno con cigarro. ¡Ah! ¡Qué terrible fumar! ¡Te alegas! Pero cuando ves, ah, fumando y todavía luciéndose y botándome por la nariz y no sé qué. ¡Páralo! No, no me están felices. Bien paran. No, pues eso. Porque dentro de ti quiere ser feliz. Pero no hayas cómo. Tú estás mirando quién es feliz y te apegas ahí. Por eso es que nadie se apega al cristianismo. Porque miras al cristiano. Todo luchó al diablo. ¿Cómo estás? Oye, hermano, luchando. Nadie vive como yo. Nadie es hombre como yo. Uy, me alejo. Porque, hermano, el presidente quiere ser feliz. Sí, desde el que está mal. O cuando escucha al cristiano. Es una desgracia. Yo, por ejemplo, dice la gente hasta piensa que son brujos con sotana. Son brujos. Sí, entonces, y eso ha hecho, o sea, la falta de entendimiento nos ha hecho dejarnos ungirnos con unciones que nos llevan a una actitud equivocada. Ahora, tenemos la oportunidad, hermano, es nuestra hora, es nuestra hora, no vamos a representar mal este mensaje, nos tocó a nosotros, ¿sí? A veces somos exigentes, ya, puridad central, política, a ver, a ver, y le exiges, pero piénsalo, ahora ya no está hermano Branco, estás tú, es tu hora, vamos, te toca a ti. Si tú hubieras, dice, al otro lado, como la gente está, ya, vamos, yo ya peleé, ya, en siete edades de la iglesia ya pelearon y ya se fueron, nos tocó, ahora, nosotros estamos aquí, nos toca aquí, mañana le tocará a otros. Hoy nos toca a nosotros. Esta es nuestra hora, no la malogres, hazlo bien. Y tenemos con qué. La única cosa es, quiero disfrutar la palabra de Dios, quiero disfrutar a Cristo, ¿sí? No es una obligación, quiero disfrutar. Por eso Pablo dijo, miserable mis hombres y cariño, ¿por qué? Porque me se impuesta necesidad, en otras palabras, ya no puedo vivir sin eso. Es una necesidad dentro de mí, es una obligación, una necesidad. Dijo, lo necesito. Perfecto, es como el opio, ¿no? Que te calma, te hace sentir tan bien, ¿sí? Y la gente, uy, está desesperado, necesita eso para sentirse bien. Y la gente, uy, Cristo, es el real opio. La gente se espera en otra mosca. Luego sacan del delirio, también sacan. Del delirio, sacan. Por eso, cuando entras a la palabra de Dios, descubres que estamos perdiendo nos la oportunidad de ser felices. Esta es la hora. Es algún día, y no tiene que pasar algo porque ya pasó. No tiene que Dios darnos algo porque ya nos dio. Solo es mi decisión. Quiero ser feliz. Hermano, nadie te quiere escuchar. Bueno, se lo pierden, ¿no? Porque no vamos a hablar de otras ideas, vamos a hablar de las cosas de Dios. Pero eso no me va a quitar yo ser feliz con Cristo porque yo necesito ser feliz porque la gente me escuche. Se voy feliz porque esto es lo que quería. Quería la verdad. Cuando leí la Biblia, me impactó la Biblia. Cuando fue la denominación, no me cuadraba. Y empiezas a sufrir cuando predican ciertas cosas que no encajan. Ay, sufre, no sabes qué hacer. Cuando iba a una iglesia, salía. Hermano, yo salía llorando. Una vez ya no toleré tanto, salí por las calles de Trujillo. Y así, botando el árabe, la gente miraba y ¿qué le pasa? Y decía, Señor, yo no quiero vivir porque voy a la iglesia, voy a adorar, salgo desesperado, salgo angustiado. No estoy de acuerdo aparentemente con nada. ¿Qué quiero decir si ya no hay nadie que me entienda? Estoy solo. ¿Para qué quiero la vida? De modo, encontrarme con la palabra Dios, encontrarme con un mensaje. Que no, nunca le diré que no porque es tan perfecto con la Biblia. Wow. Y luego, aparte de eso, encontrar con gente que también la cree en la palabra de Dios y poder hablar algo. Ah, soy feliz. Eso es lo que yo quería. Es mi hora. Yo estoy disfrutando de la palabra de Dios. Que a eso Dios añada, ¿no? Añada tal vez, así no hubiera comido, pero añada comida, añada donde, donde. Y a eso que nos añada todavía, hacer cultos así, de transmisión. Ya, pues son, como dijo, las demás cosas eran añadidas, ¿no? Son extra, ya son condiciones extra, ya. Estoy disfrutando de la palabra de Dios. Cada día, yo digo, gracias, gracias. Me ha dado todo. Me ha dado todo. Lo tengo todo. Es todo lo que estoy aprendiendo nomás, pero la cosa que me dio ya. Pero está lleno el almacén. Yartos, mejores, mejores. Recursos ilimitados. A veces uno dice, pero cuando te vas y entras a la atmósfera, la atmósfera correcta. Por ejemplo, un servicio donde hay esfuerzo de gente. Entran las cosas, las escrituras que parece que ni lo ves. Si lo miran. Wow, hay abundancia. Que el tiempo queda corto para seguir hablando. Y que no me dejen de impactar. Solo ahí uno puede meditar en la palabra. Solo ahí se vuelve vida. Y a ver, también, claro, en la demora. En la demora también. La demora tiene sus malas consecuencias, ¿no? Sí. O sea, de tomar decisión, de actuar, la demora. Es como el libro de Cantares, dice, cuando demoró la muchacha. Ah, Cantares 3 y Cantares 5. ¿Los novios se fue? Sí. Y después vino las palizas y la gran tribulación, ya. Sí, pues. O sea, la Virgen Cisata es por lentitud. Sí, pues. Ajá. Por demorona, ¿no? La otra, los guardos de la ciudad, mejor no le hicieron nada, pero... Sí. Porque venía el esposo. Claro. En cambio, la otra, ¿la llevó su paliza? Una paliza. No, no se cuente. Por eso, hermano, hay que entender. Hay que ser felices. Y en esa felicidad, en esa alegría, es donde las cosas, nuestros ojos, se lavan. Y vemos lo que antes no veíamos. Todas las oportunidades están aquí, ahora. Aquí están ahora. ¿Acaso? ¿Acaso? Mira. Mira nada más, vigilemos. ¿Qué hace que tus hermanos puedan disponer su tiempo? Bueno, de Ecuador, hermano de Perú, hermano de Quito, hermano de Pucalpa, Milagro. Mira, mira de cuántos lugares. Y en la transmisión. O sea, ¿qué hace que...? Y para estar en este compañerismo, le ha costado grandes problemas. Mira, con sus iglesias, con sus familias. Hermano es sobrenatural. Esta es la hora. Hoy está pasando. Hoy está pasando. Pero mira la visión, la visión, la visión de la novia. Es como la de Pentecostés. Ellos eran felices con el Señor. No había jefes. No había detrás de ellos gente que lo controle. Ellos donde ibas acudían. ¿Por qué? Porque ellos no eran miembros de iglesia. Ellos habían nacido en Cristo. Ellos llevaban a Cristo donde iban. ¿Qué nos podía apagar? Dijeron, apagamos a su líder y se acaba. Se encendió más. Dijeron, hay que apagar este que está muy encendido. Este Esteban. ¿Para qué, hermano? Le encendió a Pablo. Que acercaban queriéndolo apagar, terminaban encendidos. El profeta dice, nada más. Pablo era dejar uno nomás. Uno bueno. Si uno se encargaba de hacer la ciudad. Piénsalo. ¿Cómo puede haber hermanos? ¿Cómo puede haber esos milagros? ¿Cómo puede haber hermanitos, hermanas? En otros países. Solo uno aquí, otro allá. Armando su atmósfera. Parándose por Dios. Creyendo. Estando en cada transmisión. Sin que nadie les pida cuenta. Sin que nadie les exija. Que pueden ir. Nadie los ve. Nadie los controla. Arruinar su vida. Arruinar su testimonio. No, pues. ¿Quién les da esa valentía? A veces hay gente que tiene tanta... Animándolo. Uno para mantenerlos no en la tierra. Uno lo coge de un piotro, del otro piotro, de la mano. Aún así se quiere tirar al suelo. Y a veces hay gente que no hay ni quien lo coja ni nadie. Más bien todos tirándolo abajo. Y nadie lo puede detener. Está Dios hoy en escena. Vaste esperando. Por el profeta dijo, Dios solo está esperando a alguien que se atreva a creer lo que Dios ya hizo por él. Ya hizo. Lo que Dios ya le dio. Y cuando alguien se atreve a creerlo, viene Dios. A enseñarle. Cómo manejar lo que ya le dio. Solo lo único que nos falta es entendimiento. Que va viniendo. Va tomando el lugar. Piénsalo. Una iglesia en orden. Un ejército en orden. Pero por su propia voluntad cada uno. Cada uno disfrutando. Cada uno diciendo. No lo cambio esto por nada. Soy feliz. Ahora. Ahora. Ahora lo tengo todo. Ahora puedo decir gracias a Dios. Ahora quiero representarlo bien. No postregar. No postregar. Decir. Es una decisión. Es que. Ánimo por el mal. No se suelten de la palabra de Dios. Josué. Nunca te pares de ir de noche. Y yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Porque sabía como ha estado con Moisés. No se despegaba. Gloria a Dios. Y respecto a Caleb hermano. Y Caleb también. Y a Caleb andaba. Y a Caleb miraba a Josué. Sí. Por eso Caleb tomó su lugar. No tanto como Josué. Sí. Pero Caleb miraba a Josué. Por eso cuando vio a Josué. Que Josué estaba valiente y todo. Se pegó a Josué. Se pegó a Josué. Por eso es importante el compañerismo. O sea el fruto del compañerismo. El resultado. El resultado. Porque Caleb podía mirar a todos. Pero miró a Josué. Y Josué miraba a Moisés. Es una cadena de influencia. Una nube de testigos. Nube de testigos. Por eso Pablo dice ahí. Después de ver a la nube de testigos. Vosotros también. Vosotros también. Despojados. 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 A ver que otros lo han hecho. En otras palabras. A ver que otros ya lo hicieron. A ver que otros ya pelearon. Entra tú también. Pero podemos. Pero hay que decidir. Hay que desear. Hay que lograr. Ver a otro tan feliz. Que ya me harté de estar infeliz. Y también quiera ser feliz. Por eso en Efesios 1. Habla primero de los que primeramente esperábamos en Cristo. Se dice. En él también vosotros. Sí. Esa es la receta. Y su poder fue de ver a alguien más. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Todo eso que han conquistado tenían es influencia. Alejandro Magno vía Aquiles. Las hazañas de Aquiles. Napoleón vía las hazañas de Alejandro Magno. Se hace un poder en cuanto a sus influencias. Y llegan a ser lo más. Y llegan a ser los mayores obras. O sea, la importancia. O sea, de ver a personas héroes. O sea, poner la mirada en algo. Antes se podía decir ahí la excusa de que. Atan cargas pesadas en los hombros de los hombres. Pero ahora se puede decir. No, ahora se puede decir. Mira, se atan cargas y las lleva. Entonces uno ya es mayor responsabilidad. Porque hay una realidad. Hay una realidad. Hay que uno tiene que entrar a ese concepto de que. Tenemos que estar en la obra de Dios. Pero en su obra de continuación. Continuar. Que Dios continúe en nosotros. Lo que ya hizo con el hermano Braga. Entonces miramos su amor, su fidelidad. Su pasión por la palabra de Dios, ¿no? Y el hermano en cada mensaje. Le decía la palabra. Es la palabra y punto y punto y punto. Era como cuatro o cinco veces más lo que el dólar hoy. Porque ya estaba impresionado por algo más grande. Por eso las demás cosas van con ello. Pero nunca ya te dominan. Jamás te controlan. Porque ya has entregado tu vida a la jebatura más grande que pueda haber. Y te gusta. Eres feliz. No, tú, mira, ya eres libre. Además el cristiano ya para que pase, digamos, hambre, tristeza. Ya pues ya uno sería voluntariamente. Habiendo tanta abundancia. Sería peor que el pajarito. Muchos saben que tienen que trabajar, no ser grabosos a nadie, ¿no? Sí. Más bien dispuestos a ayudar. Para servir a los demás. No. Salvo que uno que lo lleven, pues ya... Si no hay forma que a un cristiano le vaya mal, ¿no? No, no hay forma. Hay razones de estar felicitos, ¿no? Sí. Amén. Vamos adelante.